Cariño mío, más allá de seguiré escondidas Si me quieres y me amas, ándame y dile Que a mi lado eres feliz Dile, que nuestro amor es puro y sincero Es la voz de oro, Robert, Robert Pacheco Dile, 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 dile Que anoche estuviste conmigo Dile, 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 dile Que anoche estuviste conmigo Dile que ya no lo quieres Dile que a mí es a quien amas Dile que a mí es a quien amas Mamacita Con Robert serás feliz Con Robert bailarás Gozarás Y nunca te olvidarás ¡Ay, ay, ay! Será tal vez Porque has dejado huellas en el corazón Para ti Para ti Cariño mío Dile, 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 dile Dile, 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 dile Que anoche estuviste conmigo Dile, 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 dile Dile que ya no lo quieres Dile que a mí es a quien amas Dile, 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 que estás conmigo Dile, dile, dile la verdad Dile, 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 Que viva el amor El querer y el amar Es una bendición de Dios Así, así Se baila, se baila Se goza, se goza Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Sí, con producciones y dolor El sonido clarito